Hoy día hubo una importantísima reunión del Acuerdo Nacional, celebrando 10 años de su existencia, pero también para aprobar una política que ha sido trabajada en los últimos meses, la política relativa al agua, a los recursos hídricos. Pero lo interesante fue que estuvieron los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García, que por lo general no se pueden ver mucho entre ellos, y con el presidente Humala. Estamos con Javier Guini, secretario técnico del Acuerdo Nacional, para preguntarle cómo hizo para reunir a estas figuras, algo que además le da cierta consistencia a la institucionalidad democrática, pero no es bueno, digamos, como clima. ¿Cómo fue la reunión de hoy? ¿Cómo se consiguió? Buenas noches, Javier. Buenas noches, Jaime, y gracias por la invitación. No puedo atribuirme un mérito así, tan desmesurado, en el sentido de que coincidieron varias cosas. La voluntad del presidente Humala de acogernos en Palacio para celebrar el décimo aniversario del Acuerdo Nacional, y terminar la aprobación de la política de recursos hídricos que, como dijiste, ya hemos trabajado bastantes meses y que llegó a una feliz conclusión. Creo que los dos hechos, el hecho de tener una invitación del presidente para acogernos para este episodio, y el que también Alejandro Toledo haya sido el iniciador del Acuerdo Nacional durante su gobierno, creo que ayudaron a que también, digamos, el presidente García considerara que era una oportunidad de adherirse al acuerdo en ese sentido, de adherirse al esfuerzo vinculado a políticas hídricas, que es siempre un tema candente en el país. Así que creo que el conjunto de circunstancias, obviamente, hicieron que ocurriera esa feliz coincidencia de políticos de raza en el escenario nacional. Quizá esto pueda servir como un preámbulo también para conseguir alguna clase de acuerdo mayor sobre la necesidad de las grandes políticas de inversión en minería, por ejemplo, no es respaldar los grandes proyectos que están bajo acoso, pero, en fin, ese es otro tema que, sin embargo, requiere un cierto acuerdo de la clase política, ¿no? Es decir, algo hay que hacer para enfrentar a la oposición, a los problemas que hay. Ahora, el tema del agua es un tema fundamental en esa misma línea también, en ese mismo tema, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, este acuerdo sobre el agua, ¿cómo se logró? ¿Fue complicado? Bueno, son procesos a fuego lento, ¿no? Claro. Porque se parte de textos, de materiales que generalmente provocan polarización, primero, discrepancia, impases, incluso en algunos momentos. ¿Por qué? Porque en el acuerdo están miembros de organizaciones que discrepan en cantidad de asuntos de índole nacional, por ejemplo, en lo vinculado al proyecto actual de Conga, por ejemplo. Pero el acuerdo no iba a entrar a ese nivel. No entra a ese nivel, pero el tema del agua es más amplio, pues, que el que está debatiéndose a propósito exclusivamente de la actividad minera, y particularmente de un proyecto tan particular como ese. Entonces, había que encontrar cauces de acuerdos suficientemente anchos en política de agua. Yo creo que eso se fue logrando poco a poco, y encontrando las fórmulas que permitían conciliar las diferencias. ¿Cuáles eran las principales diferencias, digamos, o debe haber algún tema en el cual hubo dificultad para llegar a un acuerdo? Sí, por ejemplo, un tema de derechos, que siempre son temas delicados. Había quienes sostenían el derecho humano al agua, así, digamos, breve, tajante. Otros grupos consideraban que eso no era adecuado. ¿Por qué? Porque si se trataba de derecho del agua potable, al agua potable de las personas, era obviamente incuestionable. Nadie podía oponerse a eso. Pero si era agua en un sentido de insumo industrial, por ejemplo, no podía estar al interior de una política de derechos humanos como tales. Y, en consecuencia, terminamos orientando la discusión hacia el agua en cuanto ingrediente indispensable para la vida humana. Y, en ese sentido, terminamos en una fórmula que era derecho fundamental de la persona humana al agua potable. Ahí hubo acuerdo. Porque ya era acotado el tipo de derecho al cual estábamos aludiendo. Temas como esos determinaron que hubiera que buscar la forma que hacía que cada planteamiento representara a todos y a la vez fuera compatible con los planteamientos individuales que saldrán en el debate público. Ahora, aquí una de las primeras frases del acuerdo dice ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse la propiedad del agua. Pero, digamos que hay una corriente clara, que obviamente no ha sido recogida acá, en el sentido de que si no hay derechos claros de propiedad, no solamente en el agua, en general, en cualquier recurso, estos tienden a depredarse. Y, más bien, si hubiese derechos claros de propiedad, por ejemplo, en el caso del agua, habría mucho más interés en invertir para que haya más agua, invertir en reservorios, en sistemas de ahorro de agua, digo, tecnificado, para poder revender el agua que aún no le sobra, y entonces habría mucho más agua. Es decir, hay el prejuicio ideológico de que la propiedad es negativa, cuando en realidad es muy positiva, para generar el bien común. Bueno, ahí hay evaluaciones diversas que los expertos han planteado en países como Chile o países en otros continentes, en donde la discusión sigue vigente sobre la relación entre propiedad y agua. Pero, en el caso nuestro, llegamos a una formulación pensando en que el hecho de que el agua pase por una propiedad, por una hacienda o por una provincia o distrito, no lleva a que ese distrito o esa región considere el agua de su propiedad. Privada en el sentido de que puede impedir que quienes estén quebrada abajo, o río abajo. Entonces, el aspecto de la propiedad no solo fue visto en el sentido jurídico de la propiedad de una cosa, sino en el del poder que puede tener una autoridad política o una empresa grande para impedir la finalidad última en el uso del agua, que es atender a la población en sus necesidades necesarias, en fin, en sus necesidades para sobrevivir. Entonces, en la ley de recursos está, no hay propiedad privada sobre el agua, pero esa fórmula no se consideró por todas las partes del acuerdo, porque es necesario el consenso, ¿no? Como adecuada, y se terminó en la fórmula que acabas de leer, ninguna persona o entidad pública ni privada. O sea que incluso... Puede atribuirse la propiedad del agua. O sea que no es solo que un sector privado no pueda atribuirse esa propiedad, sino que ni siquiera el sector público tiene derecho a atribuirse, digamos, una propiedad... Eso está bien para prevenir efectivamente conflictos que se dan actualmente, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo salvamos el principio de que alguien pueda, con algún tipo de derecho sobre el agua, vender el agua que le sobra? Bueno, no está impedido. Eso no está impedido en ningún momento de lo que hemos acordado. Lo que pasa es que no está considerado como un asunto capital inicial, primero, como el más importante en el tema del agua. Porque habría mucho más agua si se permitiera invertir en agua para vender agua. Bueno, tenemos partes en lo que hemos aprobado sobre la inversión, por ejemplo. Está muy presente la inversión porque fue un planteamiento muy fuertemente puesto sobre la mesa. Pero el punto fundamental de fondo, creo yo, ha seguido siendo, no el único, por supuesto, pero ha seguido siendo el que todavía en el Perú hay demasiadas personas sin acceso a un agua adecuada para su salud, para su supervivencia, como la base desde la cual hay que tratar el problema del agua. Bueno, de hecho, en el punto B se dice, un marco institucional que garantice, un marco institucional que garantice la viabilidad y sostenibilidad del acceso, promoviendo la inversión pública, privada y asociada, que garantice la eficiencia en la prestación de los servicios. Claro, esto no se puede saber exactamente a qué se... Amor, esto se refiere al agua potable. El acceso universal al agua potable y saneamiento a las poblaciones urbanas y rurales. O sea que aquí se está... Es interesante esto porque aquí se estaría proponiendo que las empresas de agua potable, digamos, pudieran ser eventualmente privadas o público-privadas. Está abierta la posibilidad. Eso no está negado y hubo debate, por supuesto, también al respecto. Pero en el acuerdo final hemos llegado a que las opciones están abiertas. El asunto es que operen adecuadamente y que el fin último del conjunto de las políticas se cumpla. Y es que a nadie le falte agua por ninguna razón, digamos, ni siquiera económica, cuando se trata de la supervivencia. Pero debería haber una discusión acerca de cuáles son los mejores marcos organizativos o sistemas que permitan garantizar ese resultado. Porque caemos en lo de siempre en nuestros países. Somos grandes adoradores de los fines y los objetivos. Derecho fundamental, el agua de todos. Pero para asegurar eso se necesitan sistemas de gestión que permitan. No estas EPS que tenemos ahora en las provincias de gestión municipal que son un desastre. Porque ponen precios políticos, entonces las redes se deterioran, no hay inversión. En lugar de crecer la red va disminuyendo. Cosas de ese tipo. Es decir, de eso hay que discutirlo quizás un poco más. Bueno, se ha discutido, por supuesto, y lo que has leído es el resultado de esa discusión. Abre un abanico grande. Sí, se considera generalmente que la probabilidad que empresa privada se dedica al abastecimiento de agua en zonas urbanas de pequeño tamaño, por ejemplo, y más aún en zonas rurales, es la probabilidad de que eso ocurra es baja. Y solo podría ocurrir, se decía en las discusiones del grupo de trabajo, cuando hay sistemas de subsidio estatal para que quienes no puedan pagar precios capaces de hacer rentable la inversión, reciban desde el Estado un recurso complementario. Pero eso es una de las vías posibles. Hay quienes también sostenían, no, la única salida por mucho tiempo va a seguir siendo la empresa pública. También había quien sostenía eso con, digamos, cierto argumento, ¿no? Así es que hemos dejado ahí abierta la posibilidad con la finalidad de que se vaya experimentando y descubriendo sobre la marcha las fórmulas que resulten. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos. Sí, claro. Para que todo esté bien, SOAT de RIMAC, el SOAT que encuentras por donde vayas. O también llamando al 411-3000, preocúpate menos, RIMAC Seguros. Gorda, este mes sí me queda algo de platita para ahorrar. Pero acuérdate que se me logró la refrigeradora. Y se vence la mensualidad del colegio. Por eso Trome te trae la cuenta mágica, donde tendrás mil soles mensuales por un año. Llena tu cupón y participa. Trome, cuesta 50 céntimos, vale mucho más. Ya empezó la gran liquidación de Oesle. Moda a precios aún más bajos si llegas a tiempo. 50% de descuento en miles de productos de temporada. Solo en Oesle. Smartest, lentes más cómodos para disfrutar en grande. Smartest, convertir cualquier contenido de 2D a 3D. Smartest, acceso total a internet. Y disfrutar del mejor contenido en 3D. Smartest, Cinema 3D, Smart TV de LG. ¿Qué tan smart es tu TV 3D? Seguimos conversando entonces con Javier Iguiñez, secretario técnico del Acuerdo Nacional a propósito de este acuerdo que ha habido sobre la 33ª Política del Estado sobre recursos hídricos, sobre el agua. Acuerdo Nacional. Ya ha aprobado. Ha aprobado. Ya ha aprobado. Ha aprobado esta mañana. Aquí, por ejemplo, en el punto KLS, se garantizará la formalización de los derechos de uso de agua y fortalecer los mecanismos de planificación, gestión y financiamiento a fin de cubrir los costos de la gestión de agua. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde apunta? Bueno, apunta a que hay mucha utilización de agua informal. Uso de compuertas, reglas particulares, localistas, tradiciones, que hacen que opere, sin duda, el proceso, pero que haga muy difícil el aspecto económico, pero también haga muy difícil algo que está en ese párrafo y que a mí me gustó que saliera en la discusión y terminó como ahí aparece, y es que para organizar el sector también hace falta formalizar. O sea, para asegurar cuestiones más cualitativas, control de la calidad del recurso, por ejemplo. Y no sólo la cuestión de formalicemos porque así les cobramos. Bueno, sí pues. Bueno, pero también es cierto, por ejemplo, en los valles de la costa del Perú, del norte en particular, que no se cobra casi nada por el agua o nada, ¿no? Bueno, entonces se convierten en valles arroceros, y es decir, se siembra arroz, que es un cultivo acuático en un desierto, porque disponen de un agua que ha sido además regulada por unas inversiones costosísimas en infraestructura, en reservas, en reservorios, y no pagan nada. Entonces, claro, es fácil destruir. Y el arroz desaliniza el valle, lo destruye, a raíz de que no se cobra. Entonces hay que empezar a formalizar en ese sentido también, me imagino. Sin duda, la relación entre formalización y precio es importante. Ahora, en estos casos que mencionas, en realidad se paga poco a veces, a pesar de que se está formal. O sea, ahí no es una cuestión de formalidad o no formalidad exclusivamente, sino diversa. Es una cuestión más compleja que el hecho de que se estén aprovechando de un precio determinado, sino que el precio del agua y la demanda por agua es lo que llamamos, pues en economía, una demanda derivada. Si el negocio es muy rentable, si se vende bien, el precio que se puede pagar por el agua también puede ser mayor. Entonces, cuando tenemos productores que están al límite de su rentabilidad, a punto de quebrar o de vender sus chacras, y que resisten como agricultores muy al límite, también su capacidad de pagar agua es muy baja. ¿Ese sería el caso de los arroceros? No, en el caso de los arroceros no creo, bueno, de la mayor parte en todo caso creo que no. Pero el otro problema ya es el del uso racional del agua en costa, desierto y con cultivos de alto requerimiento de agua. Pero me imagino que este acuerdo nacional se refiere a eso, financiamiento a fin de cubrir los costos de la gestión del agua, es decir, hay que pagar por el agua, supongo que eso es lo que quiere decir. Sí, el planteamiento es que hay que pagar, pero debe haber un sistema por el cual el que no puede pagar no deja de recibir agua. ¿Cuándo se trata de consumo familiar? ¿Cuándo se trata de sobrevivencia? Ah, bueno, sí, eso. Bueno, ahora, ¿a dónde se habló de una siguiente tarea para el acuerdo nacional este asunto del ordenamiento territorial? Ha sido vuelta a mencionar por el presidente Humala, pero nosotros ya estamos arrancando con ese tema. Hemos ido allá a tres regiones para ver cómo están avanzando en la zonificación económico-ecológica, que es el punto de partida de las regiones en este asunto, y estamos muy dispuestos a asumir esa responsabilidad, a pesar de que es mucho más compleja incluso que el problema del agua, pero es muy importante. Creo que es muy importante y creo que va a concitar el interés de muchos técnicos, de muchos expertos, de los partidos, de la sociedad civil, porque el acuerdo nacional, pues somos un equipo muy, muy, muy pequeño, de seis personas, y dependemos de la voluntad y de la gratuidad de los partidos, de las organizaciones y de los expertos. Y el ordenamiento creo que es un tema muy motivador. Un motivador, pero tiene que hacerse, es importante, tiene que hacerse de manera muy técnica, ¿no? Porque puede convertirse en un instrumento para impedir toda inversión extractiva, por ejemplo, ¿no? La zonificación económica-ecológica, la gente cree que sirve para prohibir que haya inversión en determinadas zonas, y en realidad es un estudio acerca de potencialidades y cosas, ¿no? Bueno, hay que combinar sin duda mejor las cosas y que ese ordenamiento sea con una orientación de posibilidades, de oportunidades, ¿no? Y solo secundariamente de restricciones o limitaciones. Pero ese es un proceso cultural, político, de aprovechamiento del propio territorio en las regiones para crear oportunidades para los jóvenes en su propia tierra. Y eso todavía no está ocurriendo. La gente sigue saliendo, ¿no? A otros lugares sin encontrar en su propia tierra las posibilidades de salir adelante. El ordenamiento editorial es visto con una expectativa muy grande, hasta quizá demasiada en muchos sentidos, de que, de lograr en la propia tierra oportunidades para hacer empresa, para dedicarse a la política, pero quedándose para, en fin, para encontrar trabajo. Otra solución mágica. Bueno, Javier Iguiñez, muchas gracias y felicitaciones, pues, por este acuerdo. Veo que vamos avanzando en algunos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, porque creo que ha sido un esfuerzo, una voluntad de llegar a acuerdos de gente que normalmente discrepa en la esfera pública y que en el contexto del acuerdo y del estilo de trabajo en el acuerdo es, yo he aprendido que la gente está dispuesta a ceder en sus planteamientos y terminar con acuerdos como el que acabamos de aprobar. Es un ejercicio, es un ejercicio formativo, formador de democracia en última instancia, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Bueno, gracias de nuevo. No, gracias a Javier Iguiñez por su participación. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Jaime Saavedra Chanduvir, del Banco Mundial. Vamos a hablar de la reforma educativa.